Ya estoy grabando. Entonces, estoy en frente. Y giro. Otra vez. Más rápido. Como te he dicho, tienes esta y esta. Tú le abres. Otra vez. Estás en frente. Qué buena. ¿Tú le abres? Sí. D'accordo. Otra vez. Tienes la mano así. D'accordo. El vida no te separa poco. D'accordo. Tú le abres. Tú le abres aquí. D'accordo. Está bien. Es lo que tiene. Es lo que tiene.